Música La loja de mi vida consuela con los campos Y amarga la desventura que existe en mi ser Ella salió muy lejos de cariño aquí en mi alma Un corazón herido, un partido de ilusión Diré que vuelva pronto si no me ha olvidado Música La loja de mi vida consuela con los campos No me ha olvidado Música Me siento aburrida o cansado de la vida Música Mi triste existencia quisiera terminar Música Se encuentra abandonado aquel libro de amores Música 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 ¡Gracias por ver el video!